Pero, al menos tus amigos pudieron arreglar este viejo camión abandonado. Desearía poder quedarme más tiempo. ¡La mejor de las vacaciones! Eso es muy cierto. Te lo dijiste, hermana de Dark. ¿Sí? Lo único mejor que quedarme en casa con mis amigos es... regresar a casa con mis amigos. Denme cinco mágicos. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Lazy Town Extra! El 14 y 15 de noviembre. ¡La Vuelta al Mundo! ¡Aquí en Discovery Kids!